Dino Crisis Dino Crisis Es un juego de survival horror de 1999 creado por Shinji Mikami, quien es el cerebro detrás de la popular saga de Resident Evil. Funcionando con un motor igual a Resident Evil, pero modificado, esta aventura tiene lugar en la isla Ibis. Que durante un experimento fallido o más bien un incidente de espacio y tiempo, los dinosaurios han regresado para gobernar el planeta nuevamente. Lo que separa a Dino Crisis de sus predecesores residentes malvados. ¿Qué diferencia pueden hacer los dinosaurios de los zombies y mutantes? Bueno, tendría que decir mucho, porque el factor tensión es 10 veces más intenso que el Resident Evil. Los enemigos y la historia no son las únicas razones, tienen un aspecto pulido, y la jugabilidad es increíblemente rápida. En cuanto a la historia, en pocas palabras, se ha asignado a un equipo de tácticas especiales de cuatro miembros para localizar al Dr. Kirk, un supergenio detrás de la tercera energía. Al principio de la misión, las cosas van mal y vendóvales. Los personajes Rick y Regina no tienen forma de escapar. Y el cuarto miembro del equipo, Cooper, tiene el único medio de comunicación, y por desgracia rápidamente es devorado por un tiranosaurio. No, 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 no. En juego usas como personaje a Regina, y tendrás que explorar la enorme isla y localizar al Dr. Kirk, así como descubrir por qué la isla Ibis ha sido invadida por especies de otra época, y para empezar, solo estás armado con una pistola de 9 milímetros. Aunque la historia puede no ser tan convincente como ver cómo se desarrolla la conspiración general, los entornos geniales y las sorpresas aterradoras serán suficientes para seguir jugando. Nada mejor que caminar por un pasillo aislado y que un velociraptor salte de las sombras para morfarte. Claro, son sombras y referencias a los Jurassic Park, pero no me quejo. Los fondos poligonales en tiempo real mejoran el atractivo de este juego más allá de los primeros Resident Evil. Desde un punto de vista visual. El juego en aspecto, guarda algunas similitudes con Metal Gear Solid. Los dinosaurios de una sola piel tienen una apariencia inquietantemente realista para finales de los 90. Y dado que los modelos son buenos. Agrega iluminación dinámica para otra ventaja en el juego. Mientras que la serie Resident Evil no tuvo ningún efecto de iluminación, Dino Crisis realmente saca todas las paradas. Un ejemplo. Pase por delante de una fuente de luz y observe cómo se enciende el motor en consecuencia. Incluso los actores y sus compañeros se ven afectados por las luces circundantes. Varios ángulos de cámara aumentan esa sensación de aprensión. Desde la vista de pájaro hasta la persecución aterradora o las cámaras fijas, no te decepcionará. La ubicación estilística de la cámara le da al juego una sensación de película. Es una pena que no haya una opción de pantalla ancha disponible. Habría quedado piola. La influencia de los engranajes metálicos también está presente en las escenas de corte. En lugar de pasar de los gráficos del juego a los gráficos por computadora, Shinji-san optó por ampliar la mayor parte de la historia con los gráficos del juego. Algunos segmentos se empiezan mediante el uso de gráficos por computadora. Pero en su mayor parte, se trata de transiciones fluidas en el juego. La banda sonora hace que los pelos de la duca apunten hacia arriba. Realmente crea el ambiente y no hay un momento en el que no esté listo para que las peores partes de cada escena se vuelva totalmente intenso. Y los talentos musicales del equipo de sonido de Capcom brillan en lo orquestado banda sonora y efectos de sonido con calidad de estudio, un gran ejemplo otra vez Resident Evil. Y sabrás a lo que me refiero. Cuando escuchas el sonido de unas garras apiladas como navajas de velociraptor golpeando contra el suelo. En general, el audio está a la par. Ya primera vez que un velociraptor irritable te golpea, sabrás que no estás en Raccoon City. Huyendo de un raptor ágil es inútil, aunque a veces puedes improvisar y safar de una jeje. Pero con unos disparos limpios podrás eliminar casi a cualquier dinosaurio, con excepción del Tyrannosaurus. También puedes usar dardos tranquilizantes, pero eso sí. El efecto es solo temporal. Para equilibrar la velocidad y la ferocidad de los lagartos terribles, Regina puede caminar con su arma lista y realizar una rápida maniobra de 180 grados sobre la cara. Aunque no es tan frecuente como me gustaría, las municiones no son tan raras como antes. Y los dinosaurios caen mucho más rápido que los zombies, esto hace que su trabajo sea más agradable y menos frustrante. Los puzzles son otro elemento que se ha mejorado. Menos tiempo perdido en acertijos. Significa más tiempo para explorar y exterminar dinosaurios. He comparado Dino Crisis con Resident Evil. Esto es por una razón. Casi todos los interesados en Dino Crisis, son más fanáticos de Resident Evil. Y dicho esto, aquellos de nosotros que hemos seguido la serie Resident Evil, quieren saber que hace que Dino Crisis se destaque de sus hermanos mayores del survival horror. Es una versión muy similar y mejorado pero con dinosaurios, tomando como inspiración a obras cinematográficas como Jurassic Park y Aliens. Por lo que he visto, Dino Crisis es mejor que Resident Evil en todos los sentidos. Aunque ojo, Resident también tiene lo suyo siendo la trilogía original que también he disfrutado jugar, siéndome favorito el Resident Evil 2. En cuanto enemigos, tenemos un total de 5 especies. Entre ellos son, Velociraptor. Comsognathus. Teranodon. Tericinosaurus. Y Tyrannosaurus Rex. Los Velociraptors. Son los enemigos más comunes del juego, agresivos y peligrosos. Y más cuando te agarran para descuartizarte, causándote daños terribles. Su diseño está basado claramente en los raptores de la franquicia de Jurassic Park. Comsognathus. Los compis no representan una amenaza y solo están de adorno, aparecen por primera vez comiendo los restos de un raptor. Y más adelante bajarás por un elevador el cual se detiene y es reparado por Rick. Para eso tendrás que buscar un Pascard en un pasadizo subterráneo. Allí te encontrarás nuevamente con estos chiquitines carroñeros, que saltarán para morderte. Teranodon. A estos reptiles voladores los encontrarás afueras de las instalaciones. Pueden volar en círculos hacia vos, para empujarte contra el suelo o picotearte. También te pueden agarrar para llevarte de vuelo, una vez que te aviente contra la pared, o peores hagan caer por un ventilador para hacerte puré. Tericinosaurus. Así es. El bicho estericinosaurus. Este dinosaurio es un reverendo hijo de fruta, son bastante jodidos y difícil de matar, además de violento y fuerte. Y mucho peor cuando son dos de estos malparidos. Logran causarte grandes daños, ya sea con una embestida o un golpe de sus garras. Desde que lo vi la primera vez, pensaba que era un megalosaurus, o también un monolofosaurus por la cresta en su cabeza. Eran los noventa y pocos y sabía del polosaurus, además de que pienso de que el animador Hendy Tartakovsky se basó en este diseño del Tericinosaurus para crear al alimentador nocturno de primal. Y finalmente Tyrannosaurus Rex, es el antagonista y villano final del juego. Un gran dinosaurio depredador según en el juego, veloz fuerte e implacable. Con una poderosa y fuerte mandíbula armada con dientes trituradores capaces de infligir un terrible daño. A medida que vamos avanzando en el juego, a esta gigantesca bestia lo tendremos que enfrentar y evitar que nos morfen. No podemos matarlo, pero si combatir y evitarlo hasta el final del juego. En donde hay tres finales alternativos, y en donde el Teric tiene su destino final y escapar con o sin el Dr. Kirk. ¿Estás bien Regina? ¿Dónde está Gale? No lo sé, no he oído una palabra de él. ¿Qué está haciendo? Finalmente. Sabes, tenía un malo sentimiento sobre esta misión. En todo lo que considera, podría haber sido mucho peor. ¿Qué es extraño? ¿Tiene que tener esos animales espumbrados? ¿Qué es extraño? ¿Qué es extraño? ¡No! ¡No! ¡Dr. Kirk! Y finalmente en 2003 llegó Dino Crisis 3 para Xbox, siendo el último juego, con resultados decepcionantes. Y la completa muerte de la saga. Después con la llegada del Resident Evil 4 y 5, Capcom termina por convertir a su franquicia de zombies e infectados en su perra explotable Number One. Dejando en el olvido a muchos juegos incluyendo a Dino Crisis. Una verdadera lástima ya que era una gran franquicia que daba para mucho más. Y hasta el momento muchos Yami incluyendo piden una remake. Un saludo para... Dionisio Bustincia. Go Go Jurásica. Y T-Rex el Pro X de Ogin. Bueno amigos eso ha sido todo por el momento. Nos veremos en otro momento, adiós a todos. Que Dino Crisis no se deriva, y que debes de lucharme. Dino Precisamente no sabe así. ¿Por qué no se deriva? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!